Estaban porque ya están vejitos Si ya están vejitos Y Galsito les va a quemar las patas Oye si dejen uno tiene de que Galsito lo queme Yo por eso escucho text Estaban por ustedes Puse lobo hombre Ah yo pensé que una maldición Me va a maldecir o me la baja alguna de esas dos Te vas a acordar de mi Es que Galsito ya me maldijo Juan Ayudame Juan ya me maldijo Tiri 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 Se murió un Galsito Quien tocaba más de Dicto Es que chichos pinchos viejo por donde me voy a meter En todo ocurrio Quien tocaba más rápido es evangélico No edipa Edi era un puto dios si eres un dios también pero es que el bosque también está enfermo un pujidito choncha aguante que aquí está esa puta ahí viene bajar la escalera camara bg bujidito honesto no a que mamá y me dejaron los dos a mí solo pinche galsito ay que penejo este los dos y a los dos nos dejé bien pecados que no tengan tan hermos ahora si que pinche galsito la cago tienen tan hermosa bueno escuché escuché tal vez no a la verga que nos cayó en el sillón vamos le van a caer en el techo pinche gals vendido me vendió para no hacer nada ah el miguel ángel le va tío no mames este es un puto dios yo digo que ese wey gana en velocidad esa pinche frost va en la veda que la dejé bien y a la valquiria igual a mí me mató una piedra me ha descalorado yo digo que gana el pau wey tocando doñas y pollos en cfc nos madrieron ahí vamos el pollo pepe ya da una galsito chinga yo digo que el pau porque toca en el oiling jugamos a irte un mapa de don pau wey ese mapa rojo que sacó el wey tuvo chido la arena no va a soportar la tremenda el peso de las norgas del concha la luna llena sobre parís pum 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 chingalecito cálmate wey pero si tu tío un demonio wey yo no tengo la culpa ahí nos vemos ahí llegó el panda a caerle pando chingada madre la madre que me ganaron las bombas sabes como es el exorcismo revés wey a ver cuando el demonio le dice al cura que se salga del niño salga ese viejo cochin de galsito te vas a acordar de mi soy galsito cantando a mi bebito fiu hombre chico taca ya te gané ya ya te es feo ahhh que ruido chuchu ahhh no ma ahhh ya me vuelve chingada es muy grasero ya empezaron las ofensas a hacer una bomba y besármela chingas a tanto reputisima madre culo ya soy del panda no ma me digo el quinto moreno ahhh ahora si se baja no jaja recargando mira panda la neta no estamos dando una y el calecito ya se nos desinfló wey ahhh perro de chinchas al vida la tenemos al chinchas no hay trampas no aguanto aguanto esa cosa de abajo que si te dan esa granada lo tengo a mis amigos dirán mira reponiendo cargador dos a la izquierda dos a la izquierda dos a la izquierda no mames jager uno de vida literal wey esto jager cagón wey galsito pa que no se aplica me toco a mi mano como un hombre y se escapó esta culera wey y te arrepentirás de dejarme asi casi medio loco por ti dale gael dale gael no puedo donde whisky juana ko de besk donde estas y él tiene dos con el el asted esta madre jeh avancale avancale se fue al otro lado planta ya planta Pero no pasa, ahí sigue el puto eh, ya lo vio vijo Tengo miedo pa, tengo miedo pa No le dispares Juan, no le dispares No hay drones ni nada Funciona, progégalo a toda costa Siga ya mua Siga acá el wey Ah, no pa, ya no tengo drone No lo vio Juan, ahí vas Aquí me quedo Ya se le perdió, joven No se asome vijo, no se asome Se me lo está buscando Juan está haciendo el modo bacán Hazte pa atrás Juan No olvídalo, la cagué Viste pinche cuetazo carnal Ah no mames Es para generar atención Juan Hazte pa atrás Hazte pa atrás carnal Voy a empezar a disparar en tres Hazte pa atrás, hazte pa atrás Funcionó raza, funcionó Era pa que ese wey supiera que iba con todo Juan No importaba que estuviera ahí Mi Dios En honor a Galsito Vámonos, sule escudos banda Sí, sí, ponte otro con el escudo Galsito Ponte otro con el escudo No pa, yo los voy a curar Va, pues yo me llevo a Fuse con el escudo No mames, Gals Es mucho mejor el otro De las mamadas Sí, Galsito Ustedes no se van a llevar unos de escudo Ponte a Fuse, güey Yo los curó Viejo, ¿qué pasa, Don Pau? Mira el video Es un video No mames No mames Ah mira, Don Pau ya amplié el mapa Y lo rompió Esa madre hasta da miedo En efecto no aguanta los poderes Mira, Don Pau metió Slenderman, güey Debemos localizar una bomba Eso en el mismo lugar No mames No mames Si hablen a Aramelo Slenderman, güey Como el localcito, güey No me lo esperes Por favor Ay, la hable y se excita Pone esa chingada Estaría chida esa chingadera, Don Pau Que pusiste de noche Y en un pinche laberinto, güey Así, sin poder Nomás correr, güey Ah, si no, una laberinto del tío, güey No puedes poner un laberinto Ah, es que dos anuncios Ahorita le digo a tu No vas a ver cuántos saqué Al Pau, al Pau Ah, te decía Don Pau No puedes hacer un laberinto Donde nos correte esa chingadera, güey Imagínate un laberinto Donde te correte esa chingadera, güey Pujitito De noche, güey Y que se escuche eso No mames Me estaría de huevos De huevos, pa' aquí Esperando a que me maten Le hicieron huevo a la izquierda, Gael Llevanme a la chingada Simón, ahí está Tachenta, Pau Ay, perdón Ay, perdón De eso se trata, Don Pau De llorar en el puto laberinto ¿Te metiste, picho choncho? ¿Una en baño? Concha, hay una a la izquierda en baño Y una atrás del estrope A ver si le puedo dar desde aquí Ahí estaba antes No sé si todavía sigue No le alcanza a ver al culero Ahorita hago que vaya Yo te aviso No, no me van a dejar pasar No, es que mientras lo artachan ¿Qué está haciendo eso? Concha, ya está Concha, ya está en el baño A ver si se va del baño A ver si se va del baño A ver si se va del baño Ya me morí Ya no tengo pipasas Juan, cúralo, cúralo A ver, ¿cúralo? No voy a venir No Viene por atrás Por la cocina Le deja ir por la puta Sí, muro ¡Ah, está enfrente de mí! ¡Está enfrente de mí! ¡Dos, dos, 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 tres! ¿Ya está adentro? A córrelo A córrelo A córrelo Algunos que van el ombrelo Van París Oye, ¿por qué El bacano y Tom Gracias, Ringo ¿Por qué te odiado? ¡No, vamos a defender! ¡Ahí sí valemos verga! Voy a llevar a mi me... ¡Ay, si ya está calcito Veniendo sus rolas! Llévese a Jager, viaje Alemán Pau Vamos a rusher con el alemán Me llevo el alemán ¡Eh, llévate el alemán! ¡Puto, reen! ¡Hijo de tu chingada, man! No quiero, no quiero No llores, güey Me mató tan mal ustedes ¡Me mató tan cricoso! Ahí viene el panda O cual, Erichor, ya se fue Me dijo Erichor ¡Ay, nos vemos viejo! Eso de ser Godín lo está acabando Ya se hacía una patética, maldita, viejodita Dice Erichor que trabaja en un empacado En el Edomex Ese fue su gran sueño ¡Mam, es que mal pedo, viejo! Al chilepa No debería, eso es para las técnicas Abrán aquí, abrán aquí, abrán aquí ¡Chinga, además de las puse! ¡Buenito! Casi medio loco por ti Localización de la bomba en peligro ¡Prepárense! Hijo, apagas unas gigas aquí ¿Pero qué no me granadean? ¡Voy pa! Pero que te hacía un Twitch Por eso no he puesto nada Son tácticas, pa! El Twitch solo sirve cuando ya se despliega el equipo ¡Las paredes no son aprueba! ¡Valtan 5 segundos! ¿Aquí, choncha? Los hostiles encontraron una bomba ¡Prepárense para que no se despliega el equipo! Aquí, déjenla, para que no me den aquí en la Twitch Sí, ya, interés ¡Ah, aquí! ¡Pere, espere, espere! Primero ponga esa chingadera ¡No me deja ponerla, güey! ¡Vuelve! ¡Ya ponemos por las granadas! ¡Ay! A tus amigos dirán... Tengo miedo a raza ¿Qué ven ustedes? Creo que se oyen por... ¡Por la izquierda, Juan! ¡Uy, chalas! Serán pendejos si se asoman ¿Por penja o si no? Quieren engranadear los pendejos No mames, se rompió esta chingadera Penjaos, 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 aguas Aguas por atrás, chicha Porque desabrieron penjaos Me van a averguear, viejo Voy a ir de aquí ¡Pasó, pasó, 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 pasó! ¡Chingao! ¡Galcito, perra madre, güey! Yo le avisé a Galcito Acá, siga, siga, ya enfrente Me llevas a la izquierda Está abajo, a tu derecha, Juan Ahí, ahí, en el sillón, en el sillón te acostado ¡Pasó! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Nya! Dale vigía Enfrente la bomba ¡Ah, eres un de... ¡A huevo! ¡Pasó! A los atacantes para mí me aseguro que puse afuera del mapa ya ganamos de ver si que hiciste no voy 24 muy bien según el pato para que no para que pueda perder lo que no para que no cocinan cocinan adepa que siempre la cagamos cocina así luego le decimos para azul cámara guelcito se lo va a llevar guelcito llévate tu derrobo guelcito llévate de esa matriz este lesión para que no avancen los los mutis mutis nos perda 3 hectáreas tú quieres tu guardia que no sirve esa cosa matamos al guelcito si me va guel ponen las cosas te mandamos a chingar a tu madre si es que es que es que es que es que es lo chido que te de miedo que te sigas a chingar en un laberinto me han ido localización de la bomba en peligro prepárate de hués para mí es una opción la posición de una bomba está comprometida yo ni porra que nos diga gael y ya si lo es gael lo va a secar es un dron guel te vas a acordar de mi sitio no mames los atacantes localizaron una bomba si te arrepentirás te dejaré pongas bien es muy nice nada más bien moreno chuncha bien esotérico jefe aguante vieja hidrolegia y reforzamos esta primera no ya ni pedo si se puede guel vamos a peorar por ojo bueno salgan de la línea de fuerza no tenemos antibalas verdad no voy a echarme unas camaritas que atrás no hay ni madres aquí están abriendo un dron y el sitio del fin de guerra las 3 y quitaron el antiguo mande conmigo dios ¿Dónde estás con...? Y valió mal. Salvelo bien. Bueno, Juan. Vamos, Juan. ¡Ay! Me voy. ¡Nalgaron a aquel sitio! ¡Ay! ¡Nalgaron a aquel sitio! ¡Mate conmigo, eh! ¡Ese murió, murió! Le di en el cuello, choncha. Pero ahí está el güey. ¡No pasan, no pasan, no pasan, güey! ¡No mames, me ganó el tiro! ¡Sí, pasaron! ¡Sí, pasaron, güey! ¡Me ganó el tiro! ¡El pendejo extra, güey! ¡Vale verga! ¡2-5, güey! ¡Saque una, Galcita! ¡No mames! ¡Ese cabrón de aquí entró, güey! ¡Sí, Galcita! ¡Sigo hablando! ¡Pobre Galcita! ¡Sí, Galcita! ¡Sí, Galcita! ¡Nos da una partida! ¡Penjaos, penjaos, penjaos! ¡Ah, penjaos! ¡Te voy a llevar a men! ¡Ya es a una, choncha! ¡Y de la perra suta madre! ¡Ponoce escopeta me gusta! ¡Ponoce escopeta! ¡Vamos a cubrir desde cine, amor! ¡Ya llevo mi main! ¡Simón, desde cine, chingue su madre! ¡No mames, concha, ya trae su main! ¡Ya ganamos! ¡Gatita igual, mira! ¡Mira, ya se está gimiendo! ¡No mames, mira! ¡No, déjalo, panda! ¡Sí! ¡Me está atascando el ba... haga el cine! ¡En la frente! 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 ¡Aseguren la zona y protejan las bombas! ¡No te vas a acordar de mí! ¡Ábrele, ábrele, Juan! ¡Chingues! ¿La broma? ¿Querés te lo broma? ¡No, no, no! ¡Con Juan, con Juan, con Juan! ¡Con Juan, con Juan! ¡Almate! ¡Pareja asegurada! ¡No seas pendejo! ¡Que rompiste todo el piso, pendejo! ¡Recargando! ¡Ahí están viendo el piso! ¡Joder, su puta madre! ¡10 segundos! ¡Que ayuden a Juan! ¡Blinden eso de afuera mamones! ¡Pareja reforzada! ¡Pareja reforzada! Bueno, y ¿el alemán no piensa blindar aquí o qué? ¡Ya se fue el pendejo! ¡Van a abrir, Juan! ¡Ese güey no las blindó! ¡Ah, chingón! ¡Salte, Gael! ¡Tú los caballos! ¡Sí, Gael! ¡Mátate, güey! ¡Ahí va Twitch, ahí va Twitch! ¡Juan, ahí va Twitch! ¡Puta, es Monty, güey! ¿Se metió alguien, BG? No, pero ahí viene Monty ¡Qué chingados es, big, güey! ¡Ahí se metió, ahí se metió! Quedó su escudito ahí y lo mataron por culpa de alguien, güey ¡Voy a recargar! ¡Oblas! ¡Qué maldito, bandido! ¡Pendejo! ¡Ah, pues llegamos! ¡Salte, Gaelcito! ¡Salte, güey! ¡Salte, Gael! ¡Salte! ¡Estás muy loco! ¡Estás muy loco, güey! ¡Estás muy loco! ¡Estás muy loco, güey! ¡Estás muy loco, güey! ¡Ya se salió, güey, hijo de perra! ¡Espérenme, espérenme! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡No, chingues, güey! ¡Estás muy loco, güey! ¡Estás muy loco, güey! ¡Estás muy loco, güey! ¡No, no! ¡Qué tiro tan más mentiroso, güey! ¡Ahí, Juan! ¡Ahí, Juan! ¡Tenisito, güey! ¡No, mamá! ¡El ganchito! ¡Mancote, hermano! ¡Ay, abrí mis tenisitos, güey! ¡Carnal, eso yo nunca los veré en la guerra, güey! ¡Discretos, total! ¡Un militar con tenis! ¿Ya sobra, güey? ¿De qué pa? ¡Ya llegó ahora o todavía no, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! ¡Me faltan... ¡14 puntos! ¡Se invitan al Focoso! ¡Jale, Focoso! ¡Jale, Focoso! ¡Jale, Focoso! ¡Jale, Focoso! ¡Ah, perra, pa, que estás jugando! ¡Se p... ¿Qué? ¡Está bien, trocado! ¡Está bien, trocado! ¡Shh, shhh! ¡Que me to...